Martí Batres, ¿miembro de la Luz del Mundo? Martí Batres fue propuesto por Claudia Sheinbaum para hacerse cargo de la Administración Capitalina. Tras este anuncio, algunos medios señalaron fotos del secretario de Gobernación de la CDMX con Joaquín Nassón García. En mayo de 2019 se celebró el cumpleaños número 50 de Joaquín Nassón García, apóstol de la Iglesia La Luz del Mundo en Bellas Artes. Cabe destacar que en la historia del recinto jamás se había llevado a cabo un evento religioso. El entonces presidente del Senado de la República, Martí Batres, fue fotografiado dentro y fuera del evento. Tras estos señalamientos, Batres negó ser miembro de la secta. Recordemos que el líder de La Luz del Mundo se encuentra preso en Estados Unidos por abuso sexual de menores. ¿Consideras que Martí Batres está relacionado con esta secta?